En este momento difícil, quisiéramos transmitir un mensaje de disciplina, de coherencia, de solidaridad a todos los hermanos fraternales. De suspender las sesiones, salvo situación extraordinaria, y convocar a que compramos con todas las medidas. De aislamiento social, de higiene, las autoridades están dictaminando para tratar de evitar que la epidemia se propague mucho más. Recordemos que dentro de nuestra sociedad mazónica hay muchos hermanos mayores. Recomendamos el cuidado, la atención por parte de esos hermanos para evitar pérdidas fatales. Ya lo decía incluso nuestro apóstol José Martí, la verdadera medicina es la que precave. Y es el momento de precaver que es más importante que curar. Por favor hermanos, cuidémonos y atendámonos todos, desde nuestra casa. Como ser humano, como mazón, como médico, quédate en casa. Gracias. 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 Gracias.